Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Divinity Original Sim, mi nombre es Atox ¿A que sí? Pues aquí estamos, después de haber derrotado a estos orcos malvados Vamos a seguir nuestra aventura, ¿por dónde podemos seguir? Hay mucho que explorar, creo que por aquí incluso... Espera, ahí es donde estaban las trampas esas, ¿no? Sí, pero parece... No, porque esto es como piedra, por aquí no puedo ir Pero veis como hay un sendero, tiene que venir desde aquí Vale, vamos a ir a este lado Más que nada porque, si sigo por aquí... ¡Ay, Dios! Ah, no puedo, vale Sí, tengo que dar toda la vuelta entonces, ¿no? Vale, iba a decir que por aquí vi como unos tótems y algunos ostrasgos O goblins, o diablillos, como los quieran llamar, no lo sé Y no quería ir por allí, quería investigar un poco más ¿Qué dices? ¿En serio? No, ya va No es nada sospechoso un barril que anda, pero vale Vamos, tampoco le veo yo mucho de esto, pero... Lo del tema del sigilo, la verdad es que no lo entiendo Porque funciona igual para todos, la verdad Bueno, aquí hay otro portal Pues me viene bien No hay una forma de poner a todos fuera de sigilo, tío Pero vamos, que también te digo que tampoco pasa nada, ¿eh? Seta oreja de vaca, ¿por qué hay aquí? Vale, está en la mina ¿No? No sé de qué mina, digo Ok, creo que tampoco pasa nada, ¿eh? A lo mejor... Estoy envenenado por... Me he envenenado y hemorragia Me han dado a otros dos Se han unido a la fiesta Me ha dejado un poco hecho mierda, ¿eh? No te voy a mentir Me viene bien usar esto Y ya que estamos Ya que me quedo sin Voy a usar esto Perfecto Es que no sé si... A lo mejor si vas en sigilo Puedes hablar con los trajos No lo sé, pero es que no... A ver Aquí... ¡No! No lo sé, pero es que tampoco... No, la ya O que poco le quito, ¿no? Eso es un espadachín también, ¿no? Son solo dos, ¿no? Que no... Uy, este... Ojo, ¿eh? Ay, hombre Me cae, güey Ya, ¿no? La primera tenía gracia Ya después no, ¿eh? Perfecto Ok Ay, Dios Ya empezamos Ah, muy bien Están aturdidos ¿Todo? Muy bien Están aturdidos todos los míos Los suyos no Está muy bien Va, qué Joder, hermano Y da igual Bueno Ahí da A ver si lo puedo derribar yo Y ya está Ah Ay Nada, prefiero atacar No, prefiero curarme Y esto te va a doler A ti más que a mí Ah, pues tampoco, ¿eh? Es que quizá Le debería poner a este También lo de canalla ¿Sabéis? No lo sé, tío Lo de canalla no ¿Cómo era? Lo de que hacía más daño Cuando los enemigos Estaban derribados No lo sé Yo era por el otro Que estaba atrás Ya me han pillado O sea, ya Y no No me veo yo Jugando un juego De sigilo aquí, ¿eh? A parte me llevo todo esto Porque me apetece Son gratis Y ya Y me voy a cargar El que ha estado aquí Vale, vamos a probar una cosa, ¿vale? Bueno, me da igual Ya me ha visto O sea, que ya para qué Otra vez, ¿no? Igual que antes Derramar Como ha dicho Joder, hermano Igual que antes, ¿no? No, igual que antes Espero que ahora Mientras tenga mucho menos Joder A ver Vamos a Vamos a ver Qué tiene de resistencia Una normalita Al tenebrio Tal vez no sé Lo que es el tenebrio Tengo mis serias dudas A ver si lo congela No 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 Ahora me he echado para atrás En teoría se supone que los trajos Tienen una piedra de sangre ¿Vale? Así que nada Nada Aquí está Un aturdido este ¿Cómo? ¿Cómo para dejarlo pasar? Joder, si tenía más cosas que el otro Pues algo habrá en esa cueva A lo mejor esta es la de estos de los trajos Pero bueno Hueco sobrenatural Ok Me inspira mucha confianza Se acabo de... Está muy bien Porque la hace esta parece un panal Por dentro Es como una redecilla, ¿no? ¿Qué tiene? Es una magia adecuada Sin la magia adecuada Coño Coño Interesante Pero no puedo marcar objetivos ¿Veis? No lo puedo marcar esto como objetivo Tampoco O sea que no hay nada que pueda hacer aquí Me ha dado una pista Una magia Vale Muy bien Pero sin ser algo con lo que pueda interactuar Tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a seguir matando trajos Por el camino Otra aquí Vale 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 Vale, eso, eso me ha dolido, ¿eh? Relaja un poco, ¿vale? Hostia puta Esto puede ser un problema ya, ¿eh? Ya aquí hay más gente Ok Centinela con armadura ¿Es cosa mía o los trajos tienen un ojo? Vamos, ¿eh? Sin problema, ¿eh? Le va a rebotar a este, tío Me gustaría darle a esto Pero es que le va a rebotar al darla Bueno, vamos a... Vamos a hacer previsores Vamos a dispararle a este A ver si Porque ahí sí se... Ahí no pueden... Míralo Ahí no pueden bordearlo, ¿vale? Ahí tienen por huevos que... Que... Que eso, vaya Y ahí se van a comer Porque ahora ya no tengo ninguno por delante Ahí se van a comer una buena trampa, ¿eh? No era eso lo que quería hacer Pero bueno, ya que estoy Voy a poner detrás de este Yo si puedo Me voy a... Me voy a poner este Joder ¿Y tú? Aquí Le debería dar a todos, ¿eh? Aunque lo mismo me... No, me tengo que acercar un poco más, ¿verdad? Vale Alejarme un poco más, más bien ¿Y aquí? No me puedo acercar más, ¿no? No Pues nada, aquí No hay a tres al menos Y ya con los venenos, ¿vale? ¿Han matado a uno? No, sigue ahí Tío, ya está, ¿no? Joder, hermano Dejarme en paz A ver, lo primero Y lo último Porque ya no puedo hacer nada Este es de los que más me ha jodido, ¿eh? En verdad Tío, el Aya que la han congelado El Aya no la ha paid Tío, de verdad Que me congelan Sin darme yo cuenta A ver, cómo ha explotado el otro Cómo ha explotado el... Muy bien En este No está, ¿no? Sigo pensando Que tienen demasiado Estamos en la mierda Ya está Buena paliza, ¿eh? Y nada Y no grabado Obviamente Nada junto Me han grabado Justo al entrar en la cueva Vale Pues mira Un combate Un par de combates Que me ahorro Pero bueno De todos modos A ver Eh... Puedo... Puedo... Puedo volver Vamos a dar la vuelta ¿Vale? No Que no... Después O sea, si hubiera este sido un combate Justo Justo en el sentido de Ajustado En plan de que Ni para ti ni para mí Pues vale Pero la paliza que me han dado Va a ser que no No va a ser por aquí Ahora que podemos Ahora que podemos Aquí no hay nada No Y esto quizá Me lleva a la misma zona Pueda dar la vuelta No lo sé Bueno, buenas tardes Bueno, pero el conocimiento Y hemos obtenido la bendición De la vez Ok 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 Es que damos la bastante fuerte coma Para sobrevivir este paso Ok 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 Just be with you, knowledgeable one. There is no shape. Ok. Hablo de lavar. Genial. Tirador Inmaculado. Las criaturas jueguen. No reachable by the goddesses. Ok. Zeta. Y este señor. ¿Vas por aquí? El otro punto de ruta lo desbloqueé, ¿no? Estaba al lado de la cueva, ¿verdad? Sí, sí. Entrada a la cueva del rey de los troll, vale. Eso me dice mucho. Ahí empieza a haber sangre por el camino. ¿Eh? O sea, hay arañas o bichos que parten arañas, ¿no? Porque ahora... ¿O? Si se siente miedo que yo se aceleré. Si se siente miedo miedo, yo se aceleré. ¿Qué pasó con los bosques de los lujos de los lujos? Estas altas sonancias más parecidas. ¿Puedes traer sus perros a través de los bosques de la cueva? ¿Puedes traer a través de los bosques de la cueva? No sé por qué. No, 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 no. Muy bien, resistencia al fuego. Vendrán bien, quizás, ¿no? A ver, ese goblin no parecía... Enemigos, no sé dónde se ha metido, pero... Estamos ralentizados por aquí, ¿no? No es un totuyo, caraculo. Días sin verdre... Bueno, me parece que ahí tenemos... Ok. ¿Tú ves? ¿Cómo? Teje muertes del culto de la araña. Estos son los perdidos de los que habla, ¿verdad? Viuda de las arenas. Pues estamos un poco en la mierda, ¿eh? Ah, muy bien. Claro, bueno, ¿para qué moverme si vienen a llevar por mí? ¿Verdad? A ver si... ¡Ah, que se va! Ah, muy bien. Pues nada. Te voy a mandar a un amiguete allí, ¿vale? Que no te importa. No, es que... ¿Veis que me han cambiado el máximo de PA? Que solo tengo un máximo de 8. Más, más ralentizado me quieres poner. Ok. ¿Qué lo ha hecho? Juramento profano. Ok. Ellos no están ralentizados, por lo que veo, ¿no? Joder, hermano. Esto va a costar, ¿eh? Voy a usar esto. A ver. Creo que me puedo poner... A ver. A ver. A ver, me da igual. Ay, eso es lo que quería ver. Pero no ha servido... No le ha dado a estos, ¿no? No. Solo le ha dado a esta. A ver. Ah. Hombre, ¿qué no? Hija de puta, de verdad. Ala. Ya te vas, ¿no? Ah, no. Ah, sí. Perdona, pero... Ay. Que tenéis un culo muy grande, perdón ahí. Nada, claro. Lo que me faltaba, ¿eh? De verdad. Aquí son... No es por nada, pero son nivel 14, ¿eh? O sea, que estaba mejor donde los trazos, ¿eh? Joder, muy bien. ¿Qué? Vamos a verse un poquito más, coño. ¿Qué haces? Tener fuerza de voluntad. Madre mía. De ahí que quisiera usar... lo otro. ¡No! Tío, pero es que esto de ralentizado no... no, ¿eh? ¡Ah, muy bien! ¡Hala! Y ya está. ¡Perfecto! Pues prefiero volver donde los trazos, la verdad. No os voy a mentir. A este lo maté, ¿verdad? Que ya no me acuerdo. Ahora la pregunta es cómo lo vamos a hacer. No creo que pueden sigilo por todo el camino, ¿eh? Eso está más que claro. Voy a intentar... Voy a intentar... Voy a intentar... Voy a intentar... A ver. En serio. Debería haber alguna forma de poner a todos el sigilo a la vez, pero bueno. Voy a intentar... Voy a intentar... Voy a intentar... Voy a intentar... ¡La mierda! ¡Todo a la vez! Y encima ahora estamos en medio Cero problemas, va No tengo ni el factor ese O sea, ni la puerta esa Para ayudarme Voy a cargar porque Porque ya me van a matar a una, vamos ¡Ay, Dios! ¿Pero qué pasa, tío? Al que voy a tener que ir a Iberheim En el sitio ese A seguir la historia Mira que los orcos que he matado antes Coño, eran de nivel difícil Pero Se me ocurre una cosa No sé, no, no sé muy bien el que, pero A ver Se me ocurre Ponernos en En sigilo Invocar Lo primero de todo Invocar al Si puedo Antes de que empiece el combate Invocar a Al bichejo de De mi amigo Y hacer lo mismo que hicimos Que el combo ese, tío Invocar al elemental Y luego a Y luego al esqueleto Lo que no me gusta del sigilo Que Que salen Que no salen al mismo tiempo Del sigilo Voy a ponernos Por aquí ¿Vale? Ahora con Worldgraf Usar esto ¿Vale? Worldgraf Ponerme aquí Y usar esto Ah, muy bien Sí, sí, sí Ha funcionado de puta madre Es verdad Ha sido un plan maestro Venga Así Así me matarán Mucho más rápido Vale Vamos a intentar Despejar sesión Vamos a intentar Volver a hacer como lo hice Separar un poco más A mi gente Como siempre El problema es que Como no hay diálogo No puedes ponerlos Como cuando es un combate Contra un jefe ¿Sabéis? No puedes ubicar a tu gente Efectivamente Los trajos son estos Solo tienen un ojo En este lore Pero bueno Vamos a ir para afuera Porque Pues estoy Y ando un poco perdido Es que si no Lo único que me queda A ver Coño Lo que digo Son de nivel 12 Espada de la llama Sagrada ¿Dónde vas, loco? Esa espada es muy buena A ver Espérate Y como es que sale Equipo único De... Como de estos aleatorios A ver ¿Lo habéis visto? A nivel 3 Además Pero mire ¿Dónde vas, papi? 157 O 114 Cada ataque Cuesta 6 Es mucho Pero... Ok Es que... No te digo El doble de daño Pero casi No está muy alejado Venga Vamos a intentar Voy a guardar la partida Porque esa espada Me ha molado un montón Nadie No le sale bien A mí, ¿no? Voy a intentar Hacer lo mismo Pero esta vez No voy a mandar Al... De hecho Podría intentar Mandar Puedo intentar Mandar al elemental Para bloquear La puerta Nada No he dicho nada Pero este ¿Qué pasa? De hasta su casa Llega, ¿no? Menos mal Que van Con armadura pesada ¿Eh? Igual, tío Y me ha pasado Lo mismo Ok Vamos a... Voy a intentar Objetivo bloqueado Me parto Tienes que tener Línea de visión Directa, tío De verdad, ¿eh? Vamos a ver Voy a invocar a este Todo lo que sea Atraer su atención Puede ser más lejos Todo lo que sea Tener más gente Que pueda Recibir impacto Me viene mejor Vamos Porque es muy probable Que este ahora Se coma Esto es como un ataque No, no Ya lo he hecho mal Aparte de que no puedo, ¿no? Que nada Ah, no Que todavía Perfecto Tío, pero O tiene mucha vida O... O no sé ¿Eh? De verdad ¿Qué le ha curado? No se retiran No, ¿veis? Es que ahora mismo Tengo a la gente Está bloqueando La gente Bueno, no Que se están curando También Es verdad Perdona Envenenado Envenenado Pues Imagino que le viene bien No Oh 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 Siempre me pasa igual, tío Vale Voy a probar, tío, esta gente Es que ni siquiera sé qué resistencias tiene, tío Es que soy muy tonto Obviamente No, yo creo que sí, ¿no? Va siendo hora de usar granadas, tío Guerra química La verdad, si se muere el elemental Me da un poco igual, ¿eh? Dale fuerte, baby Vale, se me ha ido un poco a la mano ahí, ¿eh? Pero vamos Qué contento estoy, ¿eh? Vale No se vea el objetivo Ok A ver si puedo matar a estos Que son los tanques del grupo Oh, mira Enfermo, Nick, de verdad ¿Cómo puede estar enfermo un zombie? Joder, hermano Venga, más gente, por favor El humo me está salvando, ¿eh? Ah, las pociones Oh Oh ¿Qué puedo usar? No, no Hombre, me vendría bien una de estas, ¿eh? En una flecha De encantadora Ok Esto es que tiene Esto tiene efecto de una poción, ¿no? Poción de armadura mágica Ok Vale, vamos a ¿Eso qué hace? A ver, lo primero No, 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 lo primero, espérate No Examinar Al fuego no tienen nada O sea, el fuego me interesa A ver, estos tíos grandes, ¿qué? Estos tíos grandes igual, o sea Su debilidad, por así decirlo, es el fuego Un poco tocho es, ¿eh? Perfecto ¿Puedo ponerme detrás de alguno de estos dos? No, no Yo tampoco Ok, pues No, no puedo Voy a intentar No es la mejor idea que he tenido hoy No No, voy a intentar hacerles estados alterados a esta gente Bueno Acercarme un poco Intentar centrar mis Mis ataques en uno No, lo he cegado, pero bueno Morraje así, ¿no? Total, tengo a Nick A Nick aquí arriba Bueno, pues nada Se ha curado Ay, ay, ay Ahí te voy a empacar No te pases Venga Tío, 20 ataques, tío De verdad, joder Vamos a usar esto ¿A que no la da el otro? Tío Pues perdona, pero no, ¿eh? No me vale Vamos A ver, el místico Está hacia esa Tío, 85% Coño Coño Y lo culo que me he quejado de los porcentajes en XCOM Vamos A ver A este cómo está A este Quizá lo puede matar Así Qué va, tío Pero porque tienen tanta vida Y este igual Este tiene menos Tío Tío, pero nada No, no, no No ataco Joder Bueno, esto es la locura Apenas ¿Tú? ¿A dónde vas? Claro que sí Tío, muy bien Ahora he perdido lo de Lo de águila Lo de ojo de águila ¿Hace daño esto? A ver Fecha de fuego De 56 a 95 Me quedan 164 de vida Es que tiene 1.80 y pico, ¿eh? A ver A ver Tú estás tuyido, ¿no? Pues para atacar y fallar Porque fallo con un 85% Pues para eso cura este, ¿no? Vamos a intentar Claro que sí Obviamente Obviamente Yo ya me estoy curando Y por favor Mata a este señor A ver, pues A este mismo Tío, ¿cuánta vida tiene? Menos mal que lo aturdido ¡Vamos! Joder Ni me voy a mover Voy a por este Debilitado Muy bien ¿Qué hace, debilitado? Le baja el tal Hombre, pues me viene muy bien De verdad, ¿eh? ¿Qué me está costando esto, tío? Ah, usted murió Vale Esto no lo voy a dar Madre mía Ya está, ¿no? Si me pongo aquí Me voy a... Da igual Vale, lo he pillado Tengo que ir con este ¿No? Ahora Madre mía, ¿eh? Este se le ha roto la armadura Por cierto Otra vez O simplemente se la ha quitado Ah, vale Se la ha quitado ¿Era este? No No, creo que no ¿No? Esta creo que o la ha conseguido hace poco O... ¿Cuál llevaba? Creo que llevaba puesta esta, ¿no? Le voy a poner esta Que requiere destreza No sé si es la que llevaba o no Pero creo que la que llevaba Se la han quitado porque... Por lo mismo que la vez anterior Porque perdió la fuerza Por algún motivo Y se desquipó La armadura automáticamente Tío Ok Vamos a curarte Vamos a curar a todo el mundo Y grabar como un... Si no hubiera un mañana, ¿vale? Porque... Por eso Vamos a hacer una cosilla, ¿vale? Porque... Eh... Quiero intentar Asegurarme Esto lo estoy... Esto lo estoy grabando el juez, ¿vale? Y creo que... Si no... Si no me equivoco Creo que era para el domingo Pero quiero... Quiero... ¿Cómo se dice? Me gustaría Tener vídeos grabados para el domingo Tenerlo todo listo Y para eso Pues vamos En resumen Que voy a cortar, ¿vale? Lo vamos a cortar ya en breve No sigan te... No sigan te saquear Todo lo que hay por ahí, ¿vale? Por aquí hay algo No, si por aquí no ha muerto nadie Se han venido dos para acá Aquí que hay copas vacías Un jamón Muy bien Un poco de leche Una pera Mira, oye Comen bien, ¿eh? Los cabrones, ¿eh? Te harán una tribu Lo que tú quieras Pero de... A eso Vamos Hay que... No me tengo que dejar Una cesta, ¿eh? Que me encuentro Otro arma Mira 125 de oro Mira tú, qué bonito Vale, vamos a... Vamos a aprovechar Eso sí Vamos a organizar Un poquito el inventario Vale Mira, a ver si puedo Porque juraría Que han conseguido No había conseguido Un pergaminón blanco Si es el sectario, ¿no? Hombre, que esté por aquí abajo No A lo mejor lo conseguí Y luego lo perdí No me extrañaría Ah... Worldgraf Vale Va y dos No Va y dos Va y dos, joder Muy bien Dios, esta espada es muy tocha, ¿eh? ¿Y cuál es el otro arma que conseguí Que estaba muy bien? Que era una mano Ah, esta no me gusta Eh... En serio Debería haber una... Una... Una opción de basura, tío Sería mucho mejor Mucho más chulo, tío O sea, más chulo Super chulo Eh... No, mucho mejor Vale Esto va a ser para Byton En cuanto suba el nivel 12 ¿Verdad? Sí Estamos en nivel 11, ¿verdad? Ahí me acuerdo Mira Creo que era con dos Mira Pergaminón blanco Si le doy a combinar A lo mejor no lo puedo combinar, ¿eh? Aunque esto creo que No me deja, tío No me deja porque está... Da igual, tío No creo que lo pueda combinar Porque no tengo lo suficiente en crear Vámonos A ver Voy a mirar un poquito Que es lo que hay por aquí, ¿vale? A Byton le falta un poquito de... Hay más ahí A ver Buah, que aquí está la aldea, ¿eh? Otro trajo Dormido Soldado Soldado En cuanto me pille este A ver, ¿puedo? Aquí parece que... ¿Aquí hay algo? Hay un cofre aquí Vamos a ir a poner Vamos a ir a poner ese cofre Lo que no sé es lo que os digo No sé muy bien cómo funciona el tema del sigilo Porque cualquiera se puede poner en sigilo Y parece que lo único que afecta Es tu... Es la línea de visión, ¿eh? Parece, vamos Sin embargo, es una habilidad Que no tiene mucho sentido Pero bueno O sea, es una habilidad Que puedes mejorarle y todo Vaselar Esto es igual que es una daga, ¿no? ¿Veis? Bueno, es un arma de destreza O sea, este arma es para... Esta es para nuestro amigo y compañero Vale, debería de... Ahora que me están costando más las cosas Debería de plantearme a ir a... Al fin de los tiempos, ¿vale? Y afilar algunas armas Pero claro, no lo voy a hacer porque soy idiota Pero bueno Sí que debería de vender cosillas Muchas, además Muchos del equipo Decir, ¿qué me quedó esto? Pues intentar afilar O mejorar las armas Saber si se pueden mejorar también otro tipo de armas No solo las de filo ¿Vale? Y si se pueden Como se pueden ¿Vale? Tengo aquí... No A ver Pasto de madera Muy bien Pergamino de habilidades de aire Plumis tintero encantados Ok ¿Veis? Por ejemplo Si haces un pergamino ¿Veis? Pergamino de habilidades de brujería Si haces un pergamino de brujería Que no sé cómo se hace Y lo encanta Y usar la pluma y el tintero Te puede salir uno alatorio Y uno de esos puede ser el de El que enseñé hace unos... ¿Cuántos vídeos? ¿Sabéis? El de... El de abrir cierre mágico ¿Sabéis? Fuego en blanco Fuego ardiente ¿Vale? Ya que le he puesto un nivel abator Todo esto va en paella ¿Vale? Y... A ver Esto es adecto En teoría no puedo Avatar de veneno Adecto Y ad... Muy bien Avatar de... ¿Ese cuál es? Ah, en blanco Muy bien No es que me sirva de mucho Lo de Avatar de veneno Pero bueno En fin Lo vamos a dejar por aquí Ya es que lo de... Es que de en serio Me da mucha pereza lo del... Lo del fin de los tiempos Pero bueno Habrá que hacerlo antes después Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!